No hay duda que en esta vida se supe pero se goza No importa como la viva contar, la viva sabrosa No hay duda que en esta vida se supe pero se goza Me lo decía mi abuela Flor, me lo decía mi tía Igora No hay duda que en esta vida se supe pero se goza A veces llena de felicidad, a veces muy dolorosa No hay duda que en esta vida se supe pero se goza Si no me crees lo que te digo, ven y dime otra cosa ¿Y ese coro qué dice? ¡Aquí, aquí, aquí! Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más entre nosotras Arrancamos una semana nueva, hoy día lunes con todas las filas con el pie derecho como corresponde Así que bueno, te pido que te quedes con nosotras una hora nomás Porque vamos a ofrecerte lo mejor, buenas comidas, obviamente receta riquísima de la mano de mi dupla Que le voy a presentar luego ya Y por supuesto también temas interesantes, invitadas también tenemos hoy Así que un programa para arrancar bien como te dije la semana Por eso, doy la bienvenida a mi dupla de todas las mañanas Lizy, por favor, adelante Hola ¿Qué tal, compi? Viste que ya estoy totalmente relajada Ya dejé los tacos Te soltaste totalmente Díjalo, Anto ¿Después cuántos meses de programa te soltaste tanto? Cinco, cuatro, cinco Me acordé ese primer programa, me dijo luego Espléndida estaba, ¿te acordás? Sí, espléndida Pero bueno Mantengo por lo menos el delineado, el maquillaje bien todavía Lo bueno es que así nos vamos sintiendo entre casa Claro, sí, totalmente A mí no me faltan ganas para venir en zapatillas, te cuento Para aprender En cualquier momento En cualquier momento Cuando hagamos un programa así, tipo Más de verano Más de verano Más de verano, ¿verdad? Lizy, hoy comemos Pollo Pero pollo a la Holandesa Una receta me parece Complicada No, no, no El nombre nomás parece muy complicado Obviamente yo ya voy a hacer tipo mi versión Voy a cambiar algunas cosas Porque si voy a seguir los pasos Vamos a estar acá tres horas, ¿verdad? Entonces es como que voy a Voy a cambiar algunas cositas Para hacerlo de forma más fácil en la casa Qué genial Para variar un poco Ahora, el típico pollo Que es obviamente Que le agarras, le pones Famoso orégano, limón, sal Y metes al horno Exactamente Y máximo mostaza Sí, sí, sí Y después ya te cansa Sí, cansa, cansa Vos sabés que sí Porque el pollo Luego de por sí Es como que Viste que es luego carne de dieta Sí Como es lo más barato La gente ya piensa así Sí, pollo dieta Entonces parece lo aburrido comer pollo Entonces hay formas Hay tantas cosas que se puede hacer De un mismo ingrediente Y eso es lo bueno Acá siempre aprendemos muchísimo Bueno, hoy tenemos la intención Por supuesto Así que vamos nuevamente A decirte un proverbio El proverbio como ya sabes Un libro con demasiada sabiduría Como toda la Biblia Pero nos basamos en estos consejos Que son buenísimos Para la vida de una persona Proverbios 10 O sea, capítulo 10 Versículo 19 Nos dice Cuidemos nuestras lenguas ¿Por qué lo que tan difícil Nos hace este proverbio Verá la vida? Es demasiado difícil Humanamente hablando ¿Verdad? Porque somos de por sí Impulsivos Sí De repente cuesta controlarnos Cuando algo nos molesta O cuando algo no se hace A nuestra manera Cuesta bastante Pero realmente Esta intención Este proverbio El día de hoy Nos dice que Es tan importante Tener ese autocontrol ¿Verdad? Pero es algo que uno va Con el tiempo también Trabajando Tratando con su carácter ¿Verdad? Porque realmente Uno al cuidar La lengua Puede tener No solamente una vida Más tranquila Consigo misma Sino también Con el entorno Con las personas Que le rodean Con los amigos De repente Hay alguna discusión Que se yo Con algún familiar O con algún amigo Y decimos de repente Cosas que no queremos decir Exactamente Y eso hiere mucho Sale nomás Ese es el famoso De boca para afuera Exactamente Porque como siempre También se dice Verá las palabras Hieren mucho Mucho Y ya deja heridas Ya deja heridas Digo bien Que no sanan fácilmente Sino que están Nomás ahí Siempre Entonces hay que cuidar Muchísimo La lengua Tiene un poder Que de repente Un golpe físico No puede tener Así que cuidar La lengua Cuidar lo que decimos Cuidar los comentarios Que hacemos En esto también Entra lo del chisme Es una tarea difícil Pero es una tarea Verá Que nosotros Durante toda nuestra vida Vamos a tener que Estar ahí haciendo La tarea para la casa La tarea para la vida Verá Es un hábito Es un hábito Hay que crear Exactamente Un hábito Que una vez que uno Ya vaya formando Ese carácter Ya va a ser parte De uno luego Y es tan lindo Saber o compartir Con alguien Que lo único Que va a salir En su boca Son buenas intenciones Buenas palabras Que no va a estar Hablando a tus espaldas Que no va a estar Criticando al otro Es realmente Es algo Súper admirable En una persona Así que todos Tenemos que buscar Ser así también Y tener ese hábito Vos sos así compañera Anto también Vos sabés que Anto también Siempre yo le digo Dios mío Cómo me gusta Sentarme a hablar contigo Porque tantas Tantas cosas positivas Saco de ella Cada vez que hablamos Vos sos así también Gracias compañera Qué gusto escuchar eso Y la verdad que Es algo con lo que Uno trata cada día Porque obviamente A mí me cuesta también Sí Me cuesta muchísimo Pero es cuestión De tratar Y es cuestión De que trates De que sea un hábito Para vos Y por más que de repente Sueltes la lengua un poco Después de un rato Te das cuenta Que no estaba bien Lo que hiciste ¿Entendés? Y somos seres humanos Vamos a caer mil veces Y nos arrepentimos Luego después Claro Y eso es lo importante Decimos por decir Nomás las cosas Y después no nos arrepentimos Exactamente Y si vos tenés Ese arrepentimiento Por algo es Por algo, ¿verdad? Entonces Bueno Es algo con lo que Uno lucha día a día Ahora sí Agradezco por mi look Comenzamos obviamente Por abajo Estas botitas Que amo Son récomas Encantilan Pero vos sabés Que parecen incómodas Las botas Porque de repente Parecen medio alto ¿Verdad? Pero es tan cómoda Esta bota Sí, me encanta En color negro Ahí con el detalle Así que gracias A Shoes 4 Les Por estas botitas Más arriba Más arriba tengo este jeans Súper, súper lindo Y comodísimo Porque no es Vamos, el astizado Es esa tela Medio durita Pero es cómoda A la vez Exactamente Súper cómodo Y también con este Suéter de hilo En color bordeaux Súper, súper lindo Así que gracias Ales, Ales Por vestirme Todos los días Ahora sí Ya estamos listas Para ver un corte Completito Intencio Agradecimiento Buenos días Todas cosas Allá tenemos que ir ya Nos vamos al corte Después seguimos Con la comida del día Y también vas a saber Quién es nuestra invitada Del día de hoy Segundo bloque Entre nosotras Y ya estamos acá En la cocina Porque es el momento De triunfe De nuestra cocinera Te encanta Es tu momento Llegó Llegó el momento Qué nerviosas Nos ponía Llegó el momento Tantas competencias Tanta tensión Bueno Voy a la holandesa A la holandesa Si yo arranqué Yo tengo Lo que sería El contramuslo Sí Y estoy como que Partiendo otra vez A la mitad Pero yo nada más Para poder llegar Para que me dé El tiempo de llegar Lo primero que voy a hacer Acá tengo Una bandeja Le voy a agregar Un colchón de papas A este pollito Ok Papas en rodajas Ah no, no, no Perdón, perdón Voy a hacer Mi macerado Porque esto realmente El pollo de la holandesa Es cebolla Ajo, vinagre, sal Pones acá con el pollo Pones un film Llevas a la heladera Para que repose Y para que le penetre Todo el sabor del ajo La cebolla Y el vinagre Yo voy a hacer Algo así Súper rápido Un ratito Nada más Y en vez de agregarle El vinagre Que va a tardar En penetrar Le vamos a decir El sabor Solamente le voy a agregar El ajo Le voy a agregar Mostaza Esta mostaza Que es de Argoiris Que ya usaste En muchas recetas En muchas recetas Es súper rica ¿Verdad? Sí Y lo que voy a hacer Le voy a agregar Acá el ajo Solamente para saborizar De forma Un poquito más Rápida Vamos a decir Ok Entonces vamos a agregar Sal Un poquito de sal Un poquito señora Sin a gustar Sin miedo Sal Y le vamos a agregar Mostaza Incluso también Tengo la salsa de ajo Arcoiris Que también Eso lo podemos agregar Igual si es que ya Ya cortaste ajo Un toquecito nada más Ok Una explosión de sabor Con el pollo Y vamos Mezclando Esto también podemos hacer Si no queremos poner El ajo, el vinagre Y la cebolla Y queremos hacer De esta forma Dejamos macerar A lo mejor también Unas horitas Unas dos horitas En la heladera Cambia mucho el sabor Cambia Penetra mucho más Penetra A ver El entrenamiento Vamos a ver Si ¿No? No Por esa compañera Ojalá No En un rastito Debe estar Debe estar Debe estar Debe estar Debe estar Ah, cierto Ya Si, ya Ahí está Vamos a agregar Un chiqui De ajo También A ver Voy poniendo ahí Y como te digo Voy mezclando No, va a ser demasiado fuerte El ajo No, no va a ser No va a ser fuerte Pero mirá Que nuestro día Sigue Lissi Después tenemos que irnos a la casa Y esto obviamente voy a limpiar Y voy a dar la vuelta Para utilizar del otro lado Y vamos a ir cortando Vamos a hacer como un colchón De papas Que va a ir a la bandeja Ok, en rodajas En rodajas No hace falta que sea muy fina Para que no se rompa Al horno Esto va a ir al horno Ya está encendido De hecho el horno Está re encendido el horno Y lo que vamos a hacer es Vamos a empezar a agregar acá Yo ya le puse un poquito de aceite Y vamos a ir poniendo En forma de colchón Ok Mi mamá también Siempre me acuerdo Así verdad Cuando cocinábamos los sábados No sé si era el clásico Los sábados pollo al horno Y siempre hacía también Un colchón así De papas Y súper rica la papa Le queda súper bien La verdad que le queda súper bien Yo suelo hacer eso Y con el condimento El de pollo Alguna vez usaste el condimento El de arco iris Sí, sí, sí De pollo Claro Entonces papa, cebolla Y el pollo Y el condimento Ya está No necesitas nada más Demasiado sabor Bueno Ahí ya está Y a esto le vamos a agregar así Un chiquitito De sal A las papas Un chiquitito nada más Se le puede agregar también un poquito de pimienta O no Verde o pimienta Lo que vos quieras Lo que vos quieras Lo que vos quieras Lo que vos quieras Y lo que hice fue rallar Mira, bien chiquitito Queso sardo No puede faltar queso en esta preparación Obviamente Acá tengo el cereal Yo voy a mostrar Este es el cereal El original Dice luego original O sea, es el cereal Que le compramos de repente A los chicos Que ya viene saborizado Con azúcar Que ya viene con un montón de cosas Esto es natura O sea, tiene el sabor del cereal Nada más No tiene ningún agregado Porque el otro día Me preguntaron ¿Cuál es lo que es el cereal Sabor tradicional? Ok Es como que compres la mostaza Dijon Viste que ya es otra vez Un derivado del original Ya es con aceituna O con aceite de no sé qué O como el aceite Que gusta mi las aceitinas O sea, tiene aceite saborizado con limón Este es el cereal así En bruto Sí Y lo que hice fue La receta original Es solamente apanar con el queso Pero jeppu La queso se llama Una vez ya hiciste eso Tipo un grillé apanado con queso Sí, apanado Entonces En serio Pero sí Se usa mucho queso Se usa mucho queso Entonces yo lo que voy a tratar Es de Economizar ¿Verdad? Y como yo ya tenía esto Ya me sobró Entonces voy a Aprovechar Como siempre Y mira Voy a ir agarrando Acá estas piecitas Que estoy cortando Yo las voy a dejar con la piel Ajá Limpiamos un poquito Esta crema de leche Lo único que tiene Es un poquito Un poquito de sal Ok Así un toquecito nada más Y Apanamos En vez de poner huevo Usamos la crema de leche Mojamos con la crema de leche Que genial Me encanta Y mira Mira lo que es La pinta que tiene Vamos pasando otra vez Por un poquito de Crema de leche Escurrimos bien Esto se puede hacer de cualquier parte del pollo Yo también pechuga Sí, claro que sí Pechuga Muslo Yo elegí el contramuslo Puede ser patita también Pero más que nada Por el tema del sabor Verá Para que tenga un poquito más De sabor Y acá tengo ya justamente lo que sería la parte del hueso Eso va a salir re crocante Crocante Sí, re crocante Y le vamos acá panando con mucha paciencia Y vamos poniendo Fíjate que todo va encima de la papa Obviamente que si este pollo estaba ya un poquito más Más macerado Estaba ya con un poquito más de tiempo Condimentado Iba a tener un poquito más Un poquito mucho más de sabor Pero no pasa nada Y fíjate como va absorbiendo bastante lo que sería el queso y el cereal Sí, parece que el pollo luego es así medio húmedo Más la crema de leche Y mira O sea, vas a usar todo No vas a desperdiciar nada Genial Mientras tanto quiero contarles a las amas de casa Maestros panaderos y pasteleros o compiteros Que para la decoración, cobertura y relleno de tortas Como también para la elaboración de bocaditos dulces Y otros deliciosos postres Arcoiris le sugiere los mejores productos de repostería Vanilla, azúcar impalpable Canela en rama, canela molida Granos de chocolate Multicolores Fibras estrellas y figuras corazones Graigas de chocolate Graigas multicolores Bicarbonato de sodio Y el famoso coco rallado Producto esencial en la preparación del tradicional mate dulce Arcoiris con sabor y confianza ¿Cómo usó? ¿Te acuerdas de nuestro invitado, Gonza? ¿Cómo le dio uso a todos estos productos multicolores de repostería? Era así, lo que yo no usé en meses En meses, ¿verdad? Él usó todo Todo Feliz Y encima le dimos el regalo Sí ¿En serio? Llevó Sí, yo le di Qué bueno Feliz se fue, Gonza Capo, Gonza Vamos a ver cuándo viene a hacer otra receta Sí Y tenés que ya subirlo otra vez vos su receta Sí Viste que era inspirado en Silvita Romero Sí Entonces vos tenés que inspirarlo otra vez para que venga Vamos a ver qué hago facilito O sea, que justo en estos días estuve pensando en qué postre hacer algo así que ser rápido también en el microondas Cuidando como siempre a ver a todos los detalles Obvio Y vamos a ver si quiere también inspirarse en esta receta Yo no me quedo atrás Lizy Sí, vos hacés qué pan de masa madre, qué ala grandeza Sí Oye, estoy re feliz porque el otro día subí una receta de pan de masa madre, ¿verdad? Que me salió súper linda la parte de adentro Sí, sí Sí, sí Sí, Dios mío Sí, es como que cuesta mucho lograr eso y tipo lograr fue así, no sé, me sentí realizada Pero después varios panes ya, varias conciones Varios Qué increíble, ¿verdad? Cómo vas viendo, o sea, cada oportunidad vas viendo así Qué hice mal Y qué es lo que tenés que hacer o no hacer la próxima Tal cual Y así fuiste recontra mejorando y te salió, en serio esa es la palabra, hermoso ese pan Y hasta le dio me gusta a mi profesor, vi que subió en su Instagram En serio Y allá en Buenos Aires Y es como que, híjole, ¿verdad? Maestro orgulloso de eso, maestro orgulloso Claro, maestro orgulloso ¿Puedes hacer salteado? Se puede, se puede, solo que deberías hacer sin hueso, o sea, deberías hacer una pechuga Para que se cocine rápido Para que se cocine rápido, ¿verdad? Ah, porque tiene hueso lo que vos decidiste meter al horno Sí Y porque va con el colchón de papa, ¿verdad? Claro Pero se puede hacer una Essen, por ejemplo, que actúa como un horno Si tenés una sartén que actúe como horno, también puedes hacerlo a la sartén perfectamente Qué espectacular Y ahí ya está Súper fácil esta receta, digo mí, para comer así de manera diferente Diferente El pollo y riquísimo, ¿no? Es una diferencia así apenas lo más riquísima Sí, porque el cereal no es caro, de repente el queso, mira, esto me salió muchísimo, un pedacito que tenía así, o sea, que rinde también el queso O sea, si compras, pero vas a usarlo en dos, tres tandas recién vas a terminar de usarlo, o sea, vas a tener mucho tiempo en la heladera Cierto Que nos falta un buen queso siempre en la heladera, es importante Y un buen queso, realmente, estos quesos que duran mucho son estos quesos más duros Sí, duritos Que el sardo, después Sardo, regianito Exacto, ese lleva un poco más carito Parmesano Sí Pero son quesos que están curados, no tienen líquido, entonces por eso es como que... Sí, pero mucho también para dejar firme, de repente alguna preparación, lo que sea Así es, sí Súper, así que una vez no más vas a gastar y vas a usar por... Sí, vas a usar varias veces Y ya está Bueno, eso ya está Lizzie, esperamos Esperamos nomás ya Fuego súper alto Fuego alto, yo calculo que en 20, 25 minutos ya vamos a tener la preparación lista Espectacular, deliciosa hacer esa receta y lo mejor de todo es que es fácil Pocos ingredientes, algo que no sé si vas a tener en la casa Ahora nos vamos a un corte, a la vuelta ya vamos a recibir a nuestra invitada Bueno, otro bloque más de entre nosotras y ahora ya vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día Ella es Sofía Beiluba, les quiero contar que es la primera patinadora paraguaya en conseguir una medalla en un mundial Con un aplauso, Lola, vamos a recibir Impresionante, estábamos hablando acá en el corte, ya más o menos me estaba contando, ¿verdad? Esa experiencia que tuve en el mundial hace unos meses no más Pero ella mejor que nadie les va a contar ¿Qué tal Sofía? Muy bien, súper contenta de estar acá Nosotras más, porque mira que yo no sabía de vos, ¿verdad? Pero ahora al saber que tenemos una patinadora paraguaya representándonos en un mundial Realmente mi admiración encima es jovencita, ¿tenés cuántos años? 18 años 18 años 18 años Bueno, para comenzar un poquitito, ¿verdad? Después vamos a hablar de esto que fue hace poquito en lo del mundial Primero quiero saber, ¿cómo fue para que arranques con este tema del patinaje? Porque para estar en un mundial ya tenés que tener un nivel bastante elevado Entonces, me imagino que ya tenés años Sí Era muy chiquita, tenía 4 años Y estaba con mi mamá en el club internacional de tenis Y recuerdo que vi así unas chicas que hacían algo totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver Y le dije a mi mamá que era lo que yo quería hacer Y desde ahí mi mamá todos los días a las clases del patín ¿En serio? Sí ¿Cuántos años? Tenía 4 Y ahora ya 14 años más o menos que llevo haciendo el deporte Desde los 4 años viste y te enamoraste prácticamente de eso Y mira que bueno que tu mamá no tomó eso así como Hay algo que le gusta porque es chica no más Sino que también a ella le gustó Y vio que capaz en serio te interesaba mucho Igual siendo chiquita Sí, de hecho mi mamá también me acompaña mucho Se involucra mucho Actualmente es la presidenta de la Confederación Paraguaya de Patinaje Que sería la entidad, o sea nuestra autoridad digamos en el mundo del patinaje paraguayo Y nada, y me acompaña desde ¡Qué bueno! Desde ese que le dije que yo quería desde ahí, desde el vamos Ah, sí, entonces se nota que realmente hay un acompañamiento Porque ella justamente lleva la cabeza, ¿verdad? ¡Qué genial! ¿Y dónde empezaste a entrenar entonces así de chiquita? Cuando era chiquita empecé a entrenar en el club internacional de tenis La gran parte de mi niñez estuvo ahí Actualmente sigo realizando ahí mi preparación Pero me cambié de escuela al club alto patín paraguay Que está ahí cerquita nomás Y nada, porque me quedaba un poco mejor con los horarios Porque como también necesito aumentar el nivel de entrenamiento O sea la exigencia aumenta Entonces también necesité cambiar mi escuela, ¿verdad? Entiendo Claro, porque vos ya sos atleta Atleta de alto rendimiento Justamente cuando vas a un mundial ya pasas a ser otro level como yo digo ¿Y cómo fue? Ya tuviste varias competencias en el exterior me imagino Para poder llegar después a un mundial Contame un poquitito ya por dónde estuviste compitiendo Este año tuve cuatro competencias internacionales Incluyendo ya el mundial Empecé en enero, estuve por Orlando Ahí obtuve la medalla de oro ¡Guau! Después en abril tuve el campeonato sudamericano Que sería como el continental, digamos Ahí me consagré campeona sudamericana ¡Ah, mira vos! Antes, una semanita antes del mundial Estuve compitiendo en Italia en una copa Ahí también obtuve la medalla de oro Y después, ahora que recién llegadita del mundial Que obtuve la medalla de plata ¡Qué genial! Quiero saber por favor lo que fue tu experiencia en el mundial Porque me imagino obviamente que superó todas tus expectativas Ya te imaginabas algo, pero estar ahí no quiero saber lo que sentiste O sea, sí quiero saber realmente Así que contame por favor cómo fue tu experiencia ¿Cómo llegaste al mundial? Fue única Una experiencia única Una experiencia única, realmente única Desde el momento en que llegué Como que te sentís a gusto en el lugar en el que estás Realmente estaba muy contenta de estar ahí De poder patinar Disfrutaba un montón de poder entrenar ahí en Barcelona De ver a mis amigos de otros países O sea, la experiencia en general O sea, tenés de amigos patinadores de otros países también Sí, así es ¡Qué genial! Claro, porque me estabas contando que por periodo sueles entrenar afuera Sí, también ¿En qué países sueles hacer tus entrenamientos? Suelo hacer mis entrenamientos en Argentina y en Italia mayormente Ah, y ahí ya generas ese vínculo amistoso con muchos patinadores Claro, porque de repente me toca periodos un poco largos Entonces, nada, también socializar un poco con la gente Claro O sea, conocer a otros patinadores Considero que todos tienen un talento muy grande Y nada, ahí les admiro un montón a cada uno de ellos también Me imagino Es que el deporte no es solamente justo eso, ahora competir Sino también conocer gente, hacer amigos, crear lazos Así que también es un crecimiento personal, ¿verdad? Sí Aparte de profesional, estar así en competencias en un deporte Así ¿Cuántos países estuvieron en el mundial? En este campeonato del mundo estuvieron más de 50 Y en mi categoría tenía chicas de aproximadamente 15 diferentes países Muchísimo Mucho Eramos 22 ¿Viste mucho talento? Muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Mismo en mi categoría como en otras categorías Qué genial Y cómo fue tu preparación, así tu rutina física, tu rutina alimenticia Para poder llegar a esta competencia En diario entreno entre 7 a 8 horas por día ¿Qué? 7 a 8 horas por día Dios mío, eso no sé cómo aguantas, comes súper bien me imagino Sí, como súper bien ¿Dormís mucho ahora? Sí Así mismo Arranco siempre en las mañanas con el entrenamiento físico, con la preparación física Como para poder activar mi cuerpo Ajá Después ya arranco y me quedo durante todo el día con el trabajo técnico O sea, lo que sería propio de patines Las coreografías, ejercicios técnicos para mejorar, todo En este tiempo también estuve haciendo fisioterapia Porque obviamente los deportistas de repente sufren lesiones Claro Que es normal por la cantidad de horas Claro A veces por el estrés, o sea, varios factores por los que vamos pasando Y sí, tengo una alimentación como súper estricta 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 Un plan alimenticio que me preparó mi nutricionista Para este año quisimos implementar un método diferente O sea, fue el nutricionista el que me dijo Y yo confío plenamente en lo que él me dice, verdad Dejé de consumir carne Porque él considera que tiene mucha grasa, es muy difícil de digerir también Como entreno mucho, no tengo tanto tiempo para comer Entonces empecé a buscar más proteínas de los vegetales, por ejemplo O sea, muchos cambios por los que fui pasando durante este año Claro, a medida que también iba tu cuerpo adaptándose, creciendo Así mismo Porque me imagino que también para llegar a un mundial Aparte de tener un buen rendimiento físico, verdad También tienen varios requisitos en cuanto a la musculatura misma Mismo al físico, mismo al peso, todo eso O me equivoco No está reglamentado por lo que sería la World Skate Que sería como lo máximo, o sea, la máxima autoridad en el mundo del patinaje Sería la World Skate No está reglamentado Pero, obviamente, cada federación de cada país O sea, yo por lo menos sé que la Confederación Paraguaya Nos pide nuestro plan alimenticio En nuestro plan con el tema de lo que se refiere al psicólogo A lo físico, o sea Y nos realizan el seguimiento para controlar que los atletas estemos en el mejor nivel Digamos, llegar de la mejor manera Ya, ya, ya Que controlen que realmente nuestra alimentación sea apropiada Para la exigencia de los campeonatos Claro Porque, obviamente, nos puede jugar en contra también a nosotros Totalmente Mira, qué bueno Hacen un seguimiento total entonces a todos los atletas Qué espectacular La verdad que me impresiona así escuchar Porque tiene 18 años Me imagino que terminaste el colegio el año pasado El año pasado, sí En el San Ignacio de Loyola Y cómo podías combinar el colegio Último año encima Es que esa preparación, cómo fue Fue muy complicado Pero yo tuve la bendición De que el colegio realmente me entendía y me apoyaba Pero también Mucho trabajo por parte de mi mamá O sea, a principio de año Mi mamá ya presentaba en el colegio mi calendario deportivo Y decía En enero tenemos esto En febrero tenemos esto En marzo esto Entonces ya por adelantado Íbamos hablando con el colegio Lo que me pasó el año pasado Sí fue que Como el mundial fue un poco tarde Fue como en septiembre, octubre Todo lo que sería la segunda etapa Yo me ausenté O sea, no estuve toda la segunda etapa Porque te vas tipo un mes, ¿verdad? Claro, para realizar toda mi preparación Y el colegio realmente me tuvo muchísima consideración Me dejó recuperar todos mis exámenes Me ayudaba a que mi escala sea un poco más alta incluso Para que me sea un poco más fácil todo el tema Así que tuve esa bendición ¿Verdad? Que el colegio realmente me cumplió Tuvo consideración Sí Es que no es cualquier cosa realmente Este es tu talento, ¿verdad? No es cualquier cosa Que una persona nos represente Que sea un atleta de alto rendimiento Que vayas a un mundial Entonces, porque uno, ¿verdad? Les va a cortar las alas Y también después te vas a poner Obviamente requiere un mayor esfuerzo Más que todos tus otros compañeros Me imagino, ¿verdad? Tu parte Llegabas acá a ponerte al día Con las horas del colegio Así mismo Era también de valorar ese doble esfuerzo Que vos ibas a hacer Así que realmente eso Como dijiste Una bendición de que hayan sido súper considerados contigo Y también ahí con lo que me dijiste, ¿verdad? Lo de tu mami Que ella presentaba ya tipo una planilla así Sí De todas las actividades que iban a tener en el año Eso también habla de la disciplina que conlleva este deporte Muchísima disciplina de los horarios, viajes Todo, 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 ¿verdad? Todo, así mismo Qué genial Nos sacan el calendario deportivo a principios de año Así que eso también para nosotros es una ventaja Porque así como te dije, mi mamá podía ir al colegio Con muchísima anticipación a pedir permiso y decir Esto es todo lo que ella tiene planeado para este año Y así también el colegio veía la forma de que yo pueda Recuperar todo de la mejor manera, ¿verdad? Sí Qué bueno Es así Qué bueno y vos también estabas con esa tranquilidad, ¿verdad? Sí, así mismo Entonces pudiste dar lo mejor de vos en la competencia La competencia fue hace, ¿cuánto? ¿Cuándo llegaste? Llegué el lunes del viaje Competí hace aproximadamente una semana y media por ahí Guau, recién llegadita, me encanta, me encanta ¿Te quedaste ya un mes más o menos o más? Sí, un mes más o menos Porque estuve antes realizando mi preparación en Italia Y de ahí nomás ya pasé al campeonato del mundo Pasaste directo Y ahora, ¿cómo estás? Ahora vas a tener un relax, un descanso, vacaciones O ya te estás preparando para otra cosa Tengo dos torneos nacionales, uno aproximadamente en un mes Y el otro en septiembre, octubre, por ahí Me estoy tomando esta semanita de relax, ¿verdad? Porque, nada, me hacemos también un poco de descanso Y la siguiente semana ya empiezo otra vez a full con los entrenamientos Para poder llegar de la mejor manera a los campeonatos nacionales No parás, me encanta porque, bueno, cuando algo te gusta Realmente nunca estás cansada Sí, a veces inclusive tu cuerpo se siente cansado Pero vos querés seguir Y eso también es un equilibrio que vos tenés que lograr, ¿verdad? Me encanta Y podés hacer, mirá que trajiste tus patines acá Son unos patines que se nota luego que son así súper pesados Yo no sé cómo voy a hacer mil piruetas con eso Recién estábamos viendo los videos Pero mirá que te liberamos todo el espacio acá, Sophie Para que hagas tu arte ¿Vas a poder hacer unas demostraciones pequeñitas con el piso igual? Algo, te puedo enseñar cómo deslizar, cómo pararte, cómo frenar Ah, pero me vas a enseñar, yo voy a mirar nomás Sí, sí, entendí, te voy así, pero no me pienso parar para poner ¿Vos sabés que yo no sé andar ni en rollers? Bueno, mirá, yo te digo, yo no sé andar en bicicleta, por ejemplo ¿En serio? Ah, entonces me quedo tranquila Sí, no, tranquila Sí, sí, sí Sí, porque nunca aprendí a andar en rollers Y esto obviamente nunca me puse Así que eso es un mundo muy desconocido para mí Sí, pero mis respetos en serio Bueno, te quedás entonces con nosotras, ¿sí? Sí, quedo, sí Bueno, y ahora quiero hablarles de Inverfin Porque nosotros queremos que disfrutes en familia Por eso te decimos que podemos hacer de tu espacio un hogar Electrodomésticos, muebles y motos Taiga Todo lo que necesitas vas a encontrar en las sucursales de Inverfin en todo el país O llamarnos al 288-3000 Y por supuesto aprovechar los excelentes planes de financiación que tenemos para vos Inverfin, tu espacio, tu hogar Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí, nos vamos a un corte A la vuelta seguimos, obviamente Vamos a ver si es que ya está la comida de Lizy Ya está, Lizy A punto A punto, me dice Y también vamos a seguir, obviamente, con Sofi, nuestra invitada del día de hoy Si no me crees lo que te digo, ven y dime otra cosa Para te espero, ven y bios ¿Qué? ¿Qué? Guar виде ¿Qué? 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 investing ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Impresionante! ¿Este fue la presentación que te llegó a traer la medalla? Sí ¡Qué espectacular! Y acá justamente estaba diciendo Lizzy que ella quería llorar Yo estaba a punto de llorar ¿Sabes por qué me emocionó? Porque viste que nosotros no le damos tanto O sea, no valoramos tanto a los artistas que tenemos acá Y de verdad gracias Sofi por dejar en alto el país Pero de verdad me emocionó Porque yo no sabía que había una patinadora para Valle Imagínate todo lo que hace El esfuerzo que hizo para estar ahí Totalmente Y a veces como que no le valoramos a nuestros artistas O a nuestros... Siempre nos vamos por el lado del fútbol, ¿verdad? Y dejamos de lado todo lo que es patinaje o no sé, volei o handball Siempre es el fútbol al que le damos un poquito más de énfasis, ¿verdad? Entonces gracias Sofi, en serio Son una genia Y justamente estabas diciendo Que le preguntaste Vos eras la atleta que se les recibió así Como si fuese un famoso en el... Claro, yo vi Fue de tendencia en Twitter Por eso le digo Vos fuiste la que llegaste en el aeropuerto Y en la que... Contanos un poco Sofi Vos llegaste al aeropuerto ¿Y quiénes estaban ahí? Todas mis compañeritas de patina Y yo pensé que la gente venía a recibirla a un famoso Yo le decía a mi mamá A mí no entiendo quién llega hoy ¿Por qué no nos enteramos? Y mi mamá me decía ¿Vos sabés que yo tampoco? Y yo estábamos ahí Hasta que después empezamos a entender Que decían Sofi, Sofi Y les juro que cuando les vi O sea, yo ya quería volver Para estar con mis compañeras No más Me imagino Qué lindo momento Qué emoción realmente ¿Vos sabés lo que es? Abre las puertas A muchas otras nenas Que sueñan Una motivación enorme Una motivación enorme Y ella acá espléndida Ahí conversando ¿Sabes que yo la única vez Que patiné fue en Uguazú Y me rompí el brazo El primer día Yo tengo muy buena experiencia con él Mira que ella ahora va a mostrarnos muchas cosas Igual eran rollers Pero en serio Estuve seis meses Nunca en mi vida de niña Me rompí nada A los 25 años Me rompí el codo Me rompí con el roller Estuve seis meses en yesada Amo Por eso es que me emociona tanto Tipo tu sueño frustrado Yo en Uguazú Intenté hacer lo que vos estabas haciendo ahí No, qué bárbaro Bueno Sofi ¿Tenés puestos ya los patines ahora? Sí Te voy a mostrar lo fácil Que es patinar Lo fácil 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 que es Básicamente Cuando nos ponemos los patines Lo primero que tenemos que buscar Es el equilibrio Sí Entonces Cuando uno empieza recién Lo que nosotros le pedimos a los niños Es que marchen ¿Verdad? Como que vayan así Para que le vayan sintiendo los patines ¿Verdad? Pero tipo caminando Como caminando No Tipo no pueden empezar como así Por ahí Porque Vamos a volver al otro Hermano más fácil ¿Vos sos profe también? ¿Sueles entrenar a las nenitas? No Todavía no Porque Me dedico mucho a lo que es entrenar Entonces no tengo tanto tiempo Como para enseñar Pero sí Hay varias nenitas Que ya quieren tener clases conmigo ¿Verdad? De repente sí Así Para cubrirle a algún profe Que no puede Qué mucho trabajo que vas a tener Sofi ¿Sabes por qué? Porque sos la pionera Sí Obviamente Un gran futuro Eso espero Eso espero Pero sueño con que mi academia Sea una de las más renombradas No solo acá en Paraguay Sino que en el mundo Y si seguís con esa disciplina No dudes Bueno Y la caminatita Es tipo La caminatita Sí Lo clásico Para que se empiecen a mover A mover ¿Verdad? Después obviamente ya van a empezar como A deslizar más Ya empujando los patines Tráiganme un patín Y el freno es ese que está adelante ¿Verdad? Sí El marroncito que está ahí enfrente Y no es muy difícil de usar Solamente uno apoya Y ella frena el patín Pero con razón Para no irte de cara al piso Con razón que me caí Porque el mío no tenía Bueno Y después Eso se dio lo más fácil Y como Otra cosa de repente Después Como cuando van empezando Les vamos enseñando la figura Por ejemplo Esta es una muy sencilla Que se llama arco Que uno se agarra así el patín Y eleva el pie Así Arco se llama Pero cuando ya adquieren Así mucha fuerza Como que ya van teniendo ¿Dónde hay que concentrar Toda la fuerza En los abdominales? En los abdominales Acá, ¿verdad? Todo es lo que sería Esta zona La zona media Claro Y mucho La flexión Muy importante Es la flexión Para el momento de patinar Fuerzan las piernas También me imagino Trabaja mucha flexibilidad También, ¿verdad? Mucha flexibilidad Sí, porque Nosotras necesitamos Vernos finas Largas Como Como una bailarina Solamente que con Con ruedas, ¿verdad? Entonces es súper importante La flexibilidad Todo lo que sería El trabajo De la zona media La resistencia O sea, todo eso Se busca Acá Donde vos practicas Hay una Eso es un Un cubo de hielo O sea Una pista de hielo No No Lo que se está buscando Con el patinaje artístico Es que vaya apareciendo Sal hielo Entonces Reglamentariamente Se solicita Que la pista Del campeonato del mundo Como se veía en mi video Sea blanca Para que Para que el televidente Para que sea más cómoda A la vista A la vista Entiendo Entiendo ¿Y vos tenés un lugar Así de grande Para practicar acá ¿O no? En sí El club Que es Que construyó O sea, creo Mi mamá Se llama Alto Patín Paraguay Que es en el que yo estoy Actualmente Tenemos una pista grande No es así blanca Como la del campeonato del mundo Que se ve ahí Sí Pero sí Pero sí Es de cemento Es bastante grande Y considero que es una de las mejores escuelas Que tenemos en el país ¿Verdad? Ahí está todo el equipo Con el que yo trabajo Así que Para todos los que estén Las mamás que me estén escuchando Que quieren que su hija Empiecen a hacer un deporte Sin problema Les reír con los brazos Pero esto ya hay que arrancar De venial ¿Verdad? O sea Yo ya si me voy Ya no tengo solución Claro que sí Imagínate que ella patinaba Con roller Algo Algo El otro brazo Mentira compañera Claro Porque vos sabés que Este lado se quedó así Más grande Y este lado de por vida Se me quedó fino De verdad no recupero Pero por el yeso Por el yeso Se me quedó fino Tengo un lado más fino Entonces para la foto Es de este lado Porque acá está Toda finita Y acá está toda la grasa acumulada De este lado y todo Qué bárbaro Y veo que también En sus presentaciones Hacen O sea Cambian mucho de frente Hacen así Por ejemplo Así Eso de retroceder Por ejemplo Es mucho más difícil Puedes patinar de espaldas Y ahí puedes usar Los dos frenos Por ejemplo Para frenar Dios mío Pero nada de golpe Y hace un poco Esos giros así Que hacías Ese era muy impresionante A mí me encanta Porque te juro Que me siento así Flotando por ahí Es increíble Me encanta luego ¿Y cuál es tu figura favorita? ¿Puedes hacer ahora o no? Por la ropa Por el espacio capaz Una de las que más me gusta Se llama nudo Que ya sería como un arco más Más pro Por así decirlo Vamos a ver si consigo acá Es cuando vos agarras así Y ya cruzás Ay Dios mío Ay Hasta ahí no Ay Me dolió Por favor La espalda que tenés que tener Para hacer eso Toda la casa Tu mamá puso así Un piso así Entonces repasá Con tu patín también ¿Verdad? Así Repasá ¿Qué capa? Sofi Dios mío En serio Admirable Todo ese trabajo Desde hace años Se nota que tenés Qué pucha Con una capa Llegó una potencia Así me cocina Yo te cocino Yo te hago toda tu dieta Te prometo Si ella llega una cuerda Si eres bien alimentada Vas a estar Muchísimas gracias Sofi En serio Por la visita Gracias por la invitación Gracias por en serio Traer tus videos Por venir La mejor predisposición Y por supuesto Entre nosotras Y todo el equipo De la RCC Te deseamos El mayor éxito Gracias Muchísimas gracias Que sigas en competencia Dejando en alto el Paraguay Muchísimas gracias Gracias por el espacio Y por dejar que se conozca más Lo que es este hermoso deporte ¿Verdad? Así mismo Bueno Lizy Se nos fue Vamos a ver Sé que hermoso Señora No importa Pero ya está Estamos con Sofi Sí Ya está Voy a sacar Ya está señora La receta Viste como es Facilísimo Después mirá nomás En las redes sociales Cómo quedó el trato Nos vemos mañana ¿Sí? Bendiciones Y que tengan Un hermosísimo día ¡Mua! Si no me crees Lo que te digo Ven y dime otra cosa